El mundo de aplausos para el joven Milton Rodrigo si lo ponemos de pie por favor, lo ponemos de pie lo siguen bueno, la bienvenida al joven Milton Rodrigo su señora madre y su hermano mayor justo los acompañantes tomen el asiento los hermanos hermanas sí sí, que pasen todos que pasen que pasen todos los invitados y tomen el asiento por favor tomen el asiento aquí querida familia tengan ustedes muy buenas noches nos ponemos de pie todos los invitados el día de hoy somos testigos de este gran acontecimiento familiar en el cual se ha personado el joven Milton Rodrigo Pedrada Castro acompañado de su señora madre Candelaria Castro y su hermano mayor justo Félix en representación de su señor padre que el padre descanse Herminio Pedrada que en el cielo está contento y por tal motivo voy a pedir que nos acompañen con un minuto de silencio en honor al padre de Milton y de todos los familiares que nos han dejado en esta pandemia uno dos tres que nos han dejado aplausos hasta el cielo para el señor Padre Quinto y para todos los familiares muy bien, querida familia hoy nos encontramos reunidos para celebrar un acontecimiento importante en la vida de Dilton un paso que dará para el bienestar de su familia en lo personal y en su futuro con su compañera de siempre Transcurrieron más de 12 años que se conocieron y hoy se hace realidad este sueño anhelado de toda dama de toda señorita de que su príncipe azul su galán su novio le pida la mano en sociedad y que bonito que esté acompañado de su señora madre y sus hermanos un voto de aplauso para toda la familia por favor y voy a cerrar el micrófono al hermano mayor para que pida el permiso respectivo señor Justo Buenas noches señor Edra Carrián señora Mercedes Alberto mi familia Buenas noches la familia Pedrada se hace presente en este acontecimiento acompañado de mi madre Candelaria Castro y en representación como hermano mayor y en representación de mi padre que nos acompaña hoy espiritualmente venimos a pedirle la mano de su hija guisela para que así formalicen el amor que se han tenido y que se tendrán por siempre y empezar así su noviazgo para una vida familiar deseándole a guisela y al hermano rito que de aquí en adelante que van a formalizar su amor les vaya bien lleno de bendiciones para el futuro ¿no? y voy a conceder algunas palabras que va a decir mi madre un voto de aplauso por favor para el ministro buenas noches a todos como ya y yo deseo felicidad a Milton y a Gisela les cito que da más de mucha bendición y lo único que te diré es que esté emocionada bueno voy a conceder la palabra de mi hermano a ver aplausos para Antonio bueno buena noche con todos con cada uno de ustedes gracias por bueno gracias por compartir esta gran felicidad que estoy sintiendo hoy y de verdad estoy muy emocionado y siempre me voy a tener presente a cada uno de ustedes porque están compartiendo esta nueva etapa de mi vida de pasar a ser novio con señorita mi princesa Gisela bueno papito papito Edgar Payán Jesús mamita Claudia Mercedes Alberto ya nos conocemos mucho tiempo y llegó el día que siempre era el lado que llegué ya conozco a Rosel que me conoce es prácticamente una hermana para mí Claudia bueno papito yo te pido y siempre siempre nos llevamos muy bien tanto como mi mamita Mercedes mi segundo padre para mí quiero que me consejas la mano de su hija Gisela aleanda aleanda muy bien acaba de manifestar Nilton Rodrigo Pedrada Castro el pedido especial al padre y a la madre por tal motivo vamos a escuchar las palabras del señor padre Gisela Edgar Padián Jesús un voto de aplauso para el padre por favor bueno buenas noches con todos qué bonitas las palabras les doy la bienvenida a mi madre igual a la familia Pedrada Castro me siento feliz contento que todos nos están acompañando y a mi señorita hija Gisela Padián Gisela Padián tú sabes Nilton Gisela viene de nuevo a los Gisela viene de una casa bien constituida quiero que le respetes quiero que suene un bar bueno quiero que se amen en el grande nunca nunca estén ahí en el grande y van un paso más adelante quiero que sean felices como padre va a ser también feliz también yo hasta mis últimos días tendré que ayudar en cualquier cosa les veré hasta que un día no separe así tú sabes yo te conozco bastante tú eres como un hijo más para mí y nunca me has faltado tampoco yo yo quiero yo quiero que esta noche pasen lo bonito vamos a estar felices y gracias un aplauso señor y qué importante es también escuchar las palabras de su señora madre para que pueda también agradecer este gesto de Milton integrante de la familia y hoy pidiendo la mano oficialmente de su hija señora Mercedes buenas noches buenas noches con todos familiares bienvenido a la familia Pedrada Castro a mi medio hogar Jessy de Milton le sigamos muchas felicidades estoy bien emocionada gracias muy bien y los aplausos muy bien y los aplausos de la verdad es la verdad es la verdad es la verdad es la verdad hermosa melodía porque ahora escucharemos las palabras de la enamorada y próximamente hoy la novia del bicentenario con ustedes la doctora Gisela María Humberto por favor ¡Gracias! 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 bueno si derramo estas lágrimas de devoción me atorre unidos me fortalece me llena de amor, de cariño porque las personas que están acá son las personas que realmente Nilton y yo apreciamos bueno justo representando a mi papá de Nilton te digo justo te conocí a él de relación con tu hermano quizás no hemos tenido la oportunidad de compartir pero desde hoy te voy a respetar como el padre que vas a ser porque estás representando entrando a mi casa a pedirle a mi mano a mis padres mamita como te digo y siempre te he dicho y te he respetado por la vida de que nos conocemos bueno mamita como le digo estoy feliz estoy emocionada usted conoce desde muy inicio esta relación siempre hemos tenido mucha comunicación porque tener 12 años de enamorados no es que ha sido de peleas o no sé de obstáculos sino que una relación se hace y nace día a día porque cada día nos vamos conociendo y usted vio todo eso mamita bueno a Lucy a May y a Mirta decirles que desde hoy las voy a apreciar más las voy a querer más voy a tener más comunicación con ustedes algo que de repente yo he sido muy distante porque tenía que llegar este momento vengo de padres que me han forjado desde muy niña con muchos valores con muchas virtudes y siempre me han dicho como se dice me han criado a la antigua y quizás por todo eso muchos dirán ¿por qué te esperaste 12 años? fueron por muchas cosas porque no solamente eran de decir o en un año o en dos años me caso ¿no? teníamos que hacer muchas cosas y hasta hoy Milton y yo sabemos todo lo que hemos luchado obtenido con esfuerzo y dedicación y yo de la mano como le dije a él vamos a caminar vamos a andar juntos respetándonos hasta cumplir nuestros sueños y eso estamos haciendo bueno papá mamá por ustedes estoy acá quizás por cumplir muchos sueños no nos demoramos obstante no fue fácil mamá papá ustedes ustedes son mi fuerza para seguir y no piensen que por qué doy este paso porque soy la primera de sus hijos que está pasando esto y hace una semana de la alcoolía no porque los piensen que los voy a dejar sino yo somos muy pegados somos muy juntos siempre pensé en mi padre y mi madre que en realidad es lo primordial que cada ser humano puede tener tener tu papá y tu mamá tu fuerza que si te caíste te levantan ellos no los voy a cansar bueno bienvenidos una vez más a todos gracias por compartir mi felicidad a cada uno de ustedes los voy a tener muy presente y ustedes saben el tipo y la calidad de persona que soy yo que si hoy están aquí yo mañana estoy para ustedes y para cada uno de ustedes que me conocen acá lo saben soy una persona que me gusta apoyar bastante sin condición alguna en realidad y gracias a todos en verdad por estar acá eso es todo aplausos voy a invitar a José y Claudia acompañen a su mamá y su roguerí porque Ninton su señora madre y hermanos van a a saludar Ninton pase a saludar las hermanas también solamente los hermanos nada más pase pase también si María Esther Lucía Pedrada y Mirta el abrazo muy bien ahí está entonces la familia directa la familia directa de parte de Dito Rodrigo alguien se va a trasladar al fronte del domicilio acompañado de toda su familia porque se vienen como una sorpresa el justo tomando y acompañan a Ninton sí a la parte posterior por favor aquí está la unión de la familia de Pedrada Castro y ahora va a ingresar como una sorpresa Ninton bueno en seguida nuestro sueño se está haciendo realidad de verdad de verdad que no feliz y contento gracias 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 madre gracias Luz Mirta Mari gracias de verdad y a todos los que me están acompañando estoy muy emocionado hasta me cortan las palabras para expresarle lo que lo que siento o licera cuando la conocí me acuerdo solamente éramos amigos amiguitos después de un mes me asentó y nuestro primer sitio fue en la domada de Medellín fue bonito pero después me decía rápido y eran porque mi mamá me va a pelar y me decía nada me dejó camisos hasta las 12 y yo bueno lo le llevé rapidito le puse quinta y cuando le dejé cuando me aceptó no dormí y se diga me aceptó y me aceptó y con licera fue bonito y de ahí empezamos a contar conocernos más y a su familia empecé a conocer después de tres cuatro meses a su papá le vi le dio miedo de verdad de verdad no sé si era tan serio pero pero en el fondo después cuando uno ya va teniendo frecuentes preguntándome acá en la casa le dejo pero la bella me iba acercando por el tiempo después lo conocí en verdad como una bella persona la conocí su mamá su mamá a primera vista así una bella persona hoy en día es mi cómplice de vez igual ya conocí a sus hermanas Rosely Rosely para mí es una gran profesional doctora siempre me aconsejó al principio cuando ingresé a la casa sí y sus consejos valen los consejos siempre cuando una persona te dice ¿no? hace eso hace eso y bueno porque de ahí creo que uno va desarrollándose su papá también me aconsejaba me decía eso que dices así Claudia soy su padrino legítimo de Claudia ahora es mi cuñada también como una hija más para mí es mi hija la hija la cuñada hoy en día es como mi hija la dama me quiere un montón ¿no? también desde cuando mi cómplice bueno Gisela llegó el día nuestro día llegó mi día yo sé que nos va a ir muy bien tú sabes que te amo con toda mi alma y siempre espero este día quiero que seas parte de mi vida al solo verte de repente me inspiro y me salen las palabras sabes que te amo con toda mi alma y quiero que te casas por Dios te amo de corazón te amo de corazón dame el micro dame el micro dame el micro dame el micro Todos, cásate conmigo. Un aplauso, por favor, para este hermoso de plague, para Lili Don. Se está recibiendo sus flores. Y ahora se viene lo más hermoso, la entrega del anillo de compromiso. Bueno, mi amor, mi medicinita, este día es un anillo que va a simbolizar un compromiso. Y sé que me va a casar en el mes de abril contigo. Pero sí, yo quiero que te cases contigo de verdad. Lili Don, con clía, con clía, Lili Don, con clía. Repite, 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 repite. ¡Bravo! ¡Aplausos para Lili Don y Gisela! Y ahora vamos a escuchar la respuesta de Lili Don. Bueno, Pulso. Gracias por todo, de verdad, lo que día a día haces, que me da por el marido. ¡Qué buen lindos detalles! ¡Qué felicidad de tu familia, de tus abrinas! ¡Sí, acepto, casa de los abrinos! ¡Aplausos para Lili Don y Gisela! ¡Qué felicidad de tu familia, de tus abrinas! ¡Qué felicidad de tu familia, de tus abrinas! ¡Aplausos para Lili Don y Gisela! que ahora vienen con la segunda sorpresa. Todos los familiares se acompañan. Y que vengan los aplausos de bienvenida. Señores invitados, vengan las palmas. Bravo, bravo. 3-1 por el gomeo. ¡Jijí! 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 ¡Bravo! Vamos, vamos, damos la vuelta. Son 12 años que se han conocido y serán 12 vueltas. Cada año. ¿Qué necesario? Wow, qué tal cariño de los familiares, amistades. Que vienen acompañando al flamante novio. Qué lucho convenio. ¿Chiqui? ¡Chiqui! 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 ¡Qué bonito! ¡Chiqui! ¡Chiqui! El hermoso detalle de las amistades 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí, muy bien! ¡Muy bien! ¡Continúa la orquesta! ¡Vamos, sí! ¡A bailar, a bailar! ¡Al centro, justo! ¡Banastía, baila! ¡Baila con la copa de... ¡Vamos! ¡La canta, la canta, la canta! ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Te puede dar permiso de una semana? ¡Concedido! Muy bien, concedieron el permiso Se van de viaje Ya tienen el permiso Muchísimas gracias Gracias doctora Va a ingresar entonces Milton y familiares Adelante La Gran Orquesta Perú A ritmo de Santiago Aquí está La Orquesta Gino Samurio Porque Milton Va a hacer la entrada De la rumba De 10 cajas de cerveza A su suegro A su suegro Para la familia De Rana Oso La Rana Y De 10 cajas de cerveza De 10 cajas de cerveza Y nos onu Poisono De 10 cajas de cerveza Ex Brian Pues 건데 ¡Gracias! ¡Y los aplausos! ¡Gracias los aplausos! ¡Bienes a la partida de la Nación! ¡Gracias los aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 compromiso, que Dios los bendiga, diga su futuro hogar que van a formar, ¿no? Y que perdure por siempre el amor que se tiene, que lo han demostrado durante todos estos doce años, y que siga para allá. Felicidades. Y ahora, invito también a la directora del Centro de Salud, la flor del Distrito de Carabahío, doctora Magani Alvarado Santiago. Un aplauso, por favor. Buenas noches, doctora. Muchas gracias, doctora, presentes. Bueno, y se la vamos a conocer. Bueno, en representación de todos, siempre son las flores. Felicidades, les deseo que pongan una hermosa familia. Y Gisela, la verdad, voy a contarte que para nosotros siempre se presenten en las palabras delito que día a día nos refleja, en las llamadas que te hacen, en el cual siempre refleja el gran amor que te tiene. Bendiciones para la nueva familia que van a formar, y éxitos en todo lo que se propone. Bendiciones. Gracias. Muy bien, un abrazo, doctora. Faltó decir los cinco días de permiso, pero eso ya es automático. ¡Gracias! 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 ¡Un abrazo para... con su aniversario! Muy bien. Vamos a cerrar, Patrina, por favor. Un abrazo para Perimán. Y para Érica. Un año de matrimonio. Muchas felicidades. María Virgenes. ¡Ahí está la novia! ¡Feliz aniversario! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.